Se viste todo de rojo porque es una diablita y es Lucifer Pero eres una diabla y te ensuciaste en otra piel Todas las mierdas que tuve hablar, entonces murió mala mujer Y yo también me endiabla y pa'l carajo te jodiste Yo te boté, yo te boté, te di banda y te solté, yo te solté Tu eras un periódico de ayer, yo te olvidé Y ya yo no te voy a leer, te voy a leer El amor se murió otra vez, gasté cien mil en el IP y te fronté Ya tú no eres la bebé, ya dentro de otra bebé me enterré Baby, Lujutín y la baby se operó en Medellín Ua, estoy mordido, te mandé pa' atrás pa'l caserío Ua, y tu gato jodido, y yo no erro rollo en lo mío Ua, bebecita, lo que se murió no resucita Ua, ua, brrr, siempre con la glope, la nalga como Jennifer Lopez Ahora hasta la muerte, ¿oíste?